Buenos días, Hilux Automática 3000, modelo 2011, 98.270 kilómetros, 88 millones de pesos. La camioneta tiene rines de lujo, tiene las llantas en muy buen estado. Le pusieron carpa de varillas y el Duraliner está en excelente estado. También le pusieron cámara de reversa, sensor de reversa, alarma. La camioneta pues está en general en muy buen estado. Recuerden que mi nombre es Juan Sebastián Bedoya, jefe de la sala virtual de Casa Británica.